En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Justamente hablando de los famosos teteos, como decía Sorita Mauvie, el Ministerio de Interior y Policía anunció una flexibilización de los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas. Y muchos están felices y otros están como preocupados y pensativos de qué va a ocurrir con esto. Y yo soy una de las que estoy como pensativa de qué va a pasar con esto. Bueno, según la información, aquí la tengo, ya comenzó la flexibilización del horario de domingos a jueves, era hasta las 2 de la mañana y los de viernes a sábados hasta las 4 de la mañana la venta de las bebidas alcohólicas. Hasta el momento estaba un poquito más restringido, era de las pocas medidas que mantenía el gobierno por el tema de la pandemia. Y bueno, ya esto está flexibilizado hasta el 6 de enero por el tema de las fiestas navideñas. Pero quiero traerle este tema porque nos podemos relajar muchísimo y yo entiendo que estamos en una situación ya distinta con el tema de la pandemia y que por eso esto nos lleva a relajarnos más. Pero relajarnos no es bajar la guardia, porque cuando tú te relajas demasiado, sin conciencia, bajas la guardia y obviamente los contagios pueden maximizarse y aumentar, como está pasando en Puerto Rico, como Mauvie bien lo mencionó ahora mismo. Y justamente le quiero también traer a colación el tema de los accidentes de tránsito. Cuando tomamos alcohol hay un relajamiento increíble entre la población que esto provoca mayor aumento de accidentes de tránsito en la República Dominicana. Y el otro día les estaba hablando de este tema, les estaba hablando de las cifras y les quiero recordar que somos un país que estamos categorizados como donde ocurre mayor accidente de tránsito en América Latina. Y para colmo el 70% de esos accidentes que ocurren en la República Dominicana son provocados por la ingesta de alcohol. El 70% de los accidentes de tránsito en República Dominicana son provocados por la ingesta de alcohol. Personas desaprensivas que consumen alcohol como locos y manejan en carreteras y calles dominicanas provocando los accidentes de tránsito. Y ocurren lamentablemente mayor también en horarios de la madrugada, que es en los horarios a donde se van a flexibilizar la venta y expendio de las bebidas alcohólicas en la actualidad. Y no quiero ser ave de mal agüero, pero el año pasado, a pesar de que estábamos en una situación de pandemia más aguda y que todavía teníamos ese miedo de cómo nos estamos contagiando y qué hacer, los accidentes de tránsito por ingesta de alcohol estuvieron presentes y fue mayor cantidad para lo que se esperaba. Fue menor cantidad en años anteriores, obviamente, pero la situación era que muchos estábamos en casas, muchos no estábamos saliendo y todavía existía el toque de queda. Y en este tiempo, recuerdo, y según las cifras de las autoridades, en el 2020 hubo 217 accidentes de tránsito en una primera etapa y 17 después en una segunda etapa, o sea, el operativo navideño, según lo registraron, y 34 fallecidos, que las autoridades manifestaron que era mucho para el tema de que estábamos trancados. En este mismo tiempo hubo 442 intoxicaciones alcohólicas y para colmo, 24 de estas 442 eran niños de 11 a 17 años de edad. ¡Wow! Que no, 24, dirás la gente, 24 no es nada, pero son niños de 11 a 17 años de edad que están tomando alcohol y que estos fueron los que se intoxicaron, porque los que no se intoxicaron seguro son más y no están registrados. Pero entonces esto es lamentable de poder escuchar una flexibilización en unos momentos como estamos. Ok, somos un país súper abierto, no tenemos las mismas medidas para los extranjeros hasta para entrar a nuestro país a hacer turismo, a pesar de que estamos en una situación todavía delicada, y ahora la flexibilización del horario del expendio de bebidas alcohólicas debe ser tomado en cuenta para reflexionar por qué tenemos que flexibilizarlo. La gente está tomando alcohol en las calles igualito y está comprando, cómprelo más temprano, vayase a su casa más temprano, mantenga cierta prudencia, no esté a tratar de en la calle, porque esto aumenta los contagios y también aumenta los accidentes de tránsito. Y así, con la ingesta de alcohol, que el alcohol se vende hasta en las gasolinerías, o sea, una persona que puede manejar, puede comprar alcohol ahí mismito en la esquina, pues hay que tomar en cuenta de que, señores, somos uno de los países con mayor accidente de tránsito, y peor aún, el 70% de estos son por ingesta de alcohol. Así que precavidos, no hicieron esta flexibilización, pero estemos precavidos y mantengamos la prudencia. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo